Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el ritmo El ritmo está como como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar mejor Sub, sub, suma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene aquí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no la reina Yo, 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 yo Seguí, manda la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura rosa El piso va y pasa lindo Igual, controlándome Vamos con el ritmo, cintura rodilla El piso va y pasa lindo Y tú está como, como, pa Como, pa, como, pa rumbear Pa pasar la caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes dar mejor Sub, sub, suma Y tú está como, como, pa Como, pa, como, pa rumbear Pa bailar lo caliente Yo, 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 yo No favorece el sol Sigue, manda la mano en el suelo Mi vida llegando de arriba Gozando la temperatura Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Pa pasarla caliente Con toda mi gente ¡ увalece la toma confidence Yo, 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 yo� ¡Clar 문제 ent��릴! Co internet